Música Eran dos buenos amigos que vivían en Nagarote, eran bien amigos. Lencho y Julio se llamaban, y siempre vivían tramando sanganadas en el pueblo. Como buenos vagos vivían tramando maldades, porque la vagancia solo sirve para dañar al hombre, Juliberto. Diarios se encontraban, y diarios tramaban algo. ¡Hey, brother! ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, Julio Mico? Hombre, pues... Puchica. Y no pareces ser mi amigo, vos. ¿Por qué, oh? Ya te he dicho que yo no me llamo Julio Mico. ¿Cómo te llamas, pues? Me llamo Julio Larga Espada. Está bien, pues, hermano, hombre. Está bien, hombre. No te vuelvo a decir Julio Mico. Es la última vez que te digo Julio Mico. Y decime, ¿cómo estás de reales, Julio Mico? ¿Cómo voy a andar? ¿Palmado? ¿Cómo sí? Si acaso he podido recoger ni un real, pues. Hombre, carajo. Nosotros, mira, hombre, tenemos que planificar algo. Planear. Pensar, pues, si es que no le entendés vos al español puro. Ajá. Como se habla ahora, ¿verdad? Bueno, ya te entendí, hombre. No es posible que gente tan inteligentuda como los otros no tenga ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera, jodido, para echarse un traguito. No, hombre, no. No, hombre, no, no, no. Oye, esa es una vergüenza, jodido, para el club de vagos nuestro. No, hombre. Pensemos algo, hombre. Pensemos algo. ¿Sabes una cosa, Alencho? Estamos quemados, hermano. Qué descubrimiento más de Arriata, ¿verdad? Estamos quemados, hombre. Es decir, fíjate que en este pueblo ya nos conocen de sobra. Si hasta hacen las cruces cuando nos ven pasar. Hombre, hasta se nos corre la gente. A vos será porque llevé, jodido. A mí no se me corre nadie todavía, hombre. Ni a vos ni a mí, ya ni nos fijan en la cantina. Es otra cosa. Bueno. Trabajo, nadie nos quiere. No, 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 no. Dejate de broma que de trabajo ni hablar, jodido. Eso es horrible, no, hombre. Jodido, ¿quién inventaría el trabajo, hombre? Ahora es que me acuerdo. Hombre, ni quiera Dios. Trabajo. Trabajo, dijiste. No, hombre. Qué barbaridad, hombre. No. Mira, hermano. Ajá. He estado pensando en el asunto de una vela. ¿Una vela? Claro que sí. Un velorio. ¿Un velorio? Hombre, ¿quién se murió? Para ese pendejo vos, hombre. No jodas. Nadie, hombre. Hombre, pero he estado pensando, te digo, en el asunto de un velorio. Para que vos y yo podamos echarnos unos traguitos. Es lo único que se me ha ocurrido. Un velorio. Una vela, pues, hombre. Pero, hombre, Lencho. ¿Cómo, hombre? Habla, habla. Espérate, mirá. Te voy a explicar. Espérate un momentito. Espérate. A ver, pues. Esto sucedía en Nagarote hace mucho tiempo. Lencho era bueno a su guaro. Y Julio, apurado Julio Mico, también le encantaba beber. Tremendos eran a su guaro, tremendo. Nagarote era el mismo pueblo lindo. Lindo como siempre. Con sus noches quietas, platinadas de luna. Con su rumor de lago y volcán. Con su quietud de pueblo pequeño. Con sus guardias bostezando en el cuartel. Con su ermita vieja y carcomida. Con sus personajes famosos que eran Lencho y Julio. Pues no hay de otro, hermano. A preparar la vela, se ha dicho. Es la única forma de beber sin que nos cueste. ¿Estamos claros? Hombre, estamos claros. De acuerdo. Hombre, hacemos la vela en tu casa. Y vos vas a hacer el muerto. No, no, no. Mejor vos sos el muerto. No, no, no. Un momento, un momento, Lencho. No, no. Queremos de acuerdo. ¿Vos o yo? No, te digo que vos. No, hombre. Mira, ¿no ves que yo tengo familia? No, eso que importa, hombre. ¿Cómo que no va a importar, Lencho? Mi mamá y mi hermana. Mientras que vos vivís solito. Vos podés fingir que estás muerto. Y ahí, ¿cuál es el problema? Hombre, ahí sí, ¿verdad? Pues sí. Tienes razón. Por primera vez tienes razón. No, no, no. No, no, no. Es que hay que ser justo, hombre, ¿verdad? Vos tenés mamá y yo no. Y hombre. No es lo mismo una que otra vez. Vos vivís acompañado, yo vivo solo. Ya ves. De acuerdo, de acuerdo. No, ¿para qué vamos a ir hablando? Pero mira, yo digo una cosa, hombre. Pensándolo, pues, yo. Estoy adentro de la colcha. Pues, ahí en el catre donde voy a estar. Ajá. Güey, eso. ¿A qué hora voy a beber, guaro yo? Güey. Hombre, Lencho no seas tan maldito. No, no, no. Hombre, mira, es que es muy sencillo, hombre. Yo disimuladamente te voy a llevar hasta el catre tu buen trago de guaro y tu boquita de jocote seleque. Cada trago que yo me eche. Hombre, el traguito que te llevo al catrecito como yo disimulo. ¿Estás claro? Bueno, así sí, ya cambia la cosa. Esa es buena idea. Ah, a ver. Perfecto. Entonces, pues, yo me hago el muerto, ¿verdad? Pongo el catre en medio de la pieza. Correcto. Y me tiendo como muerto. Eso es todo. Eso es todo. Lo más sencillo del mundo, hombre, Lencho. Vas a ver que va a sobrar quien lleve guaro a la vela. Jodido, pero cuidado, se te olvida llevar, mí. No, hombre. ¿Dónde que no lleven guaro y café negro y todo a la vela? No es que toda la gente, esa es la costumbre. Que hoy tenemos velorio. Tenemos velorio. ¿Quién lo inventó, pues? ¿Vos o yo, jodido? ¿Vos? Pero te estoy ayudando. Solo vos y yo sabemos que ese velorio va a ser de mentira. Claro, hombre. Entonces, pues, aceptado, Julio Mico. Un momento en este día que no me andes diciendo Julio Mico, jodido. Me llamo Julio Larguespada, hombre. Qué perder vos, jodido. La voz, Lencho. Bueno, pues. Andate ya, mejor. Andate ya, mejor. Y andá, costate. Y te pones duro en ese catre, viejo, hombre. Ahora, mientras, pues, yo voy a ir por el pueblo ahí regando la bola de que te moliste, hombre. Hombre, ahí va a llegar también la gente y Olegario, el rezador, para rezarte tu rosarito. Es que recen lo que quieran, jodido. Con tal que no se te olvide ponerme el trago a su hora. No, hombre, no me olvides. No me olvides, Lencho, no me olvides. Ves, naturalmente, pues, que los vecinos van a llevar chicha, cuaro y café. Sí, vamos a estar tremendo. ¿Verdad, tú? ¿Verdad? ¿Qué les parece? ¿Ese era el plan? ¿Que Lencho se hiciera el muerto para velarlo aquella noche y poder beber guau en la vela? ¿Qué tal? Pues bueno, Julio Mico anduvo por todo el pueblo dando la noticia y, claro, a las siete, a las siete de la noche empezó a reunirse la gente. Pusieron la tijera, catre, la cama, en el centro del cuarto y la gente se sentó en aquellos pategallinas alrededor. En una esquina estaba Julio Mico, que ya había comenzado a beber, palabreando con Don Tano, un viejito nagaroteño, tendido en la tijera, el supuesto muerto. Lorenzo, Lencho, con cuatro candelas encendidas, una en cada pata de la tijera. Dale, señor, el descanso eterno y grille para el luz perpetua. Hasta María María Lorento. Ese jodido que está rezando, yo creo que nunca había rezado antes. Se salta a las cosas, no sabe decir una letanía. Ay, ese hombre lo está, ¿no? Hombre, Julio Mico, contanos algo del difunto hombre. Tano, Tano, aquí te traigo esta candela para que la prendas. Y es mejor traerme un puro para encendirlo con la candela. Y me trae otro también. Óyame, don Tarnito, con todo el respeto que usted se merece, en primer lugar, yo no me llamo Julio Mico, me llamo Julio Larga Espada, ¿estamos claros? Jesús, Julio Larga Espada, pero si toda la vida te hemos dicho Julio Mico. Bueno, pero dejemos eso. Contate algo del difunto. Pobrecito Lorenzo, Dios lo tenga en el cielo. ¿Cómo? ¿En el cielo? Ese jollo debe estar pataleando en la olla más grande del infierno. ¡Cállate Julio, cállate! ¡No hables así! Ah, ¿sabes, don Tano? Sí. Es que, es que mucha sanganada hizo ese carajo. Yo le puedo contar un buen, mucho cuento, mucho cuento de Lorenzo, pero necesito refrescarme la garganta con un traguito. Bueno, está bien. Marcela, Marcela, traerle un trago a Julio Mico. Bueno. Julio Larga Espada. Ay, está bien, Julito Larga Espada. Ya se terminó. Es la costumbre decirte Julio Mico siempre. Ay, Dios mío. Ay, ya le dije, don Tano, ya le dije, yo no me llamo Julio Mico, me llamo Julio Larga Espada. Está bien, Julito Larga Espada. Apúreme el trago, el trago. Marcela, traerle un trago doble a Julio Larga Espada, mejor conocido como Julio Mico. Bueno, pero hablamos del difunto. Contanos algún cuento del pobre difunto. Espere un momentito. Gracias, señora Marcela. Ay. Bueno, queremos. Hasta aquí se sabrosa y él en Julio Mico. Así cambia la cosa, amigo. Claro. Así sí ya se puede hablar. Pues afigúrese usted una vez, una vez que nos fuimos a tirar venado. Viera usted, don Tano, viera qué cosa. Entonces, ¿verdad? Lorenzo, que era un buen tirador, se afió dos pegados y un beso. Ajá, Julio Mico. Contá, contá. Ay, Dios mío, hombre. Me llamo Julio Mico, amigo. Me llamo Julio Larga Espada. Bueno, Julio Larga Espada, es la costumbre. Ya te dije que iba a decirte Julio Mico. ¿Y qué culpa tiene uno a decirte Julio Mico? Contá, ¿te otro cuento del difunto? Ay, me llamo. ¿Otro trago? ¿Puedes echar otro cuento? Otro trago, claro. ¡Marcelá! Trate un trago doble para Julio Mico. Bueno, ya voy. Cuyo apellido dice que es Julio Larga Espada. Tanto el pobre Lorenzo, Lencho, seguía tendido en la tijera haciéndose el muerto. Estaba oyendo todo. Los rezo, el cura que los acompañaba. Oía también el chocar de las botellas con los vasos y los tragos. Sentía el olor a café que se servía en su vela. Y oía también a Julio Mico inventando historias y cuentos. Y oía cómo iba poniéndose bolos de tanto bebé. Ay, pues otro día, otro día, Lorenzo, ¿verdad? Mi amigo, el difunto. Tenía su jalencia con una muchacha llamada Colacha. Ya, ya, ya me acordé. Colacha. Linda la carajita para que, linda. Bueno, ya la ha visto usted, don Tano, cómo se chiqueaba al caminar. Se parecía una palmera moviéndose de un lado a otro. Linda, linda la carajita. ¿Para qué? Bueno, pues entonces, ¿verdad? Qué rejodido. Qué barbaridad. Qué jodido este Julio Mico. Y pensar que yo estoy aquí debajo. Es puro baboso, estoy aquí haciéndome el muerto yo. Ya se ha bebido más de dos litros de guaro el jodido. Y no se ha dignado a acercarse a darme un trago. Sí, a ver se me toma un poco de agua. Qué bárbaro, jodido. ¿Quedamos? ¿En qué? ¿En qué me iba a traer un trago cada vez que él se metiera uno? Puta, qué barbaridad, jodido. Jodido, no me pase esto a yo. Me ha traicionado este carajo, jodido. Me ha traicionado, jodido. Aquella vela, pues, estaba en lo fino. Julio Mico bebiendo guaro y Don Tano oyendo cuento. El único chancho de la fiesta era el pobre Lorenzo Figiéndose muerto en aquella tijera Y bueno, la vela seguía en nofito La gente rezando, jugando naipe Y otros carajos bebiendo bar Otros carajos ya encalichados con la chicha Como lo decimos en buen nicaragüense Aquella vela estaba alegrísima Sí, alegrísima Y Julio Mico seguía bebiendo Qué cuento más lindo, Julio Mico Qué cuento más lindo Ay, 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 que yo me llamo Julio Mico Está bien, Julio Mico No te vuelvo a decir Julio Mico Ay, mamita Me llamo Julio Largue Qué sujo, hombre Lo importante es que sos bueno cuentacuentos Eso es todo Así es, Julio Mico Tienes tus buenas aventuras con el disjunto Claro que yo conozco Mejor de ir a hacer mi vida para él En un perfecto Oído más traicionero este hijo La gente siguió rezando Pero el pobre muerto, Lorenzo No aguantaba ya aquella posición rígida Y sobre todo Tenía la boca echagua Por las ganas de beber guaro Por eso, cuando llamo aguantaba Tranquilamente se levantó de la tijera Y ante el asombro de toda la gente Aquel muerto habló Hombre, Julio Mico Ay, mamita Carependejo me ha visto vos, pues Venimos a hacer el muerto un ratito, hombre No, ya Yo voy a echarme un trago Qué jodido, hombre ¿Sabes? ¡Gordió! ¡El muerto se levanta! ¡Ay, que me va! ¡El muerto se levanta! ¡Ay, que me va! No quedó un alma Hasta el cura se fue corriendo a su ermite Don Tano también veía salir huyendo Todos, todos salieron huyendo Se parece gracia, jodido Hola Perdona, perdona, mi hombre No, perdona No jodas, hasta me duele la espalda, jodido Estar acostado, pendejo Hombre, echaste a perder el velorio tan bonito No, no me arruiné, jodido Apuraste, dame una botella de guaro, jodido Dame elante que te pegue tu trumpada, jodido No, no, no ¿Qué es que me tenés? Un momentito, mira Un momentito No, apuraste Ya hay de todo, mira Hay de todo Mira Allá tenés guaro lija Echame un trago ya, jodido Espera, hasta que querés guaro lija Ay, también Jodido, revolver Echame un trago ya, jodido Me tenés arrecho Sí, hombre El vecindario se portó bien Vendejo Vení, me vamos ¡Curate, hombre, jodido! Amanecieron presos Julio y Lorenzo Sí, hombre Amanecieron presos La guardia llegó Y cayeron presos Pero el cuento es auténtico, Willyberto El cuento es auténtico Muchas veces hicieron aquel truco para beber guaro Pues ya lo has hecho, Willyberto Ya lo has hecho, ¿verdad? ¿Dónde que no? Aunque detrás de Boján del enterrador ya Te miro a mediodía abajo Así lo hicieron, hombre Quedaron entabados por muy buen tiempo ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!